¿Vos crees que la irrupción de este personaje Milet en la política argentina dinamitó el PRO? Dinamitó la Argentina. Es semejante al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, a quien conozco muy bien en México. México vivió un régimen bipartidista que duró casi 100 años, con un partido poderosísimo, el PRI, que tenía todas las gobernaciones, la mayoría en todos los estados, tenía todo. Cuando ganó Andrés, el PRI desapareció y el PAN también. ¿Pero crees que eso es lo que va a pasar en nuestro país? ¿O que hay alguna chance de que se recompongan los partidos tradicionales? ¿O crees que es algo o no? ¿Terminó? Ninguna. ¿Ninguna? Lo que sí es que tienen que formarse nuevas posibilidades políticas, porque yo creo que, supongamos que le va muy bien a Mireille, supongamos que le va muy mal a Mireille. De todas zonas tienen que haber esos partidos.